Les habla Gustavo Álvarez Gardeazábal y esta es mi columna publicada en el diario ADN y titulada No me retracto. Desde cuando publiqué Cóndores no entierran todos los días hace 45 años he escrito novelas combinando ficción con realidad y presentando con personajes los distintos criterios sobre la realidad real y la imaginada. Nunca antes alguien me había pedido que me retractara de lo escrito dentro de esas obras hechas todas dentro de la evolución de un género que lleva muchos siglos y tiene artilugios, comillas, etc. para hacer más viable la lectura a los clientes de los libros que ahora tanto escasean. Pero la semana pasada el ciudadano Juan Francisco Arias cuyo correo electrónico es ariacs.es ha exigido con respaldo de comillas autoridad judicial cierro comillas que me retracten un todo sobre lo que he escrito de Jesucristo en mi última novela El Resucitado. Quiero decirle públicamente al ciudadano Arias y a los jueces que podrían asumir el caso. Que no me retracto y que no lo hago porque no voy a colaborar con mi humillación a la destrucción de un género literario, ni mucho menos al fin de la libertad de expresión tan amenazada en este país por todos los flancos y perseguida con todas las herramientas. Tendré argumentos suficientes para demostrar que si en mi novela se dice de Jesucristo que utilizó Mandrágora es porque no sólo está respaldado en textos históricos sino que está dicho por los personajes de la novela que resultan mucho más acuciosos investigadores que el exigente señor Arias. La ley no prohíbe el uso de las figuras literarias de la comparación, en este caso de los métodos de Cristo y sus apóstoles, enfrentados usando la palabra contra el imperio romano, con los rebeldes estigmatizados de hoy día, enfrentados vendiéndoles coca al imperio gringo. Es la libertad de expresión y debe ser refutada en sus ideas, no a la brava.